Vamos a abocarnos al mapa musical, estamos conociendo la cumbia, estamos recorriéndola y como por más que sea redundante ya lo dije durante todos estos días no paran de moverse mis compañeros acá, los técnicos cuando suene un poco de cumbia así que para ustedes muchachos y para todos los que están allí atrás de su casa más mapa musical de la cumbia aquí en la Argentina Mi nombre es Marco Bustamante, yo ejecuto desde el acordeón, también soy pianista soy productor musical de diferentes géneros, en especial en lo tropical que es lo que mejor me fue hasta el día de hoy, en la cual tengo producciones como Grupo Ráfaga, Potencia, músico, director de Antonio Ríos muchos años en esto, más de 25 años haciendo música y haciendo todo lo que es esto que es tan lindo que es la música que es poder transmitirle a la gente lo mejor Realmente uno busca eso siempre, en la música poder tener un poquito de éxito y que si la gente te responde mejor, en todos lados y eso fue lo que pasó durante todos estos años conmigo como músico y realmente muy contento por todo lo que uno fue logrando y a través de discos de oro, discos de platinos y producciones y darle para adelante yo pienso que el músico que baja la guardia es porque ya no tiene incentivo esas cosas que le pasan a uno como músico, desde un lugar, desde un rincón porque uno escucha y la gente que baila, muchas veces la gente no sabe de qué se trata quién lo compone, quién lo hace, quién lo arregla, porque la gente va y se divide y listo pero lo bueno de todo esto es cuando uno está detrás de todo esto está esperando tocar, por ejemplo, en un show y la gente corre a tu tema y vos decís, mirá cómo canta entonces uno va viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que va y eso es un orgullo enorme eso fue durante 20 años poder estar componiendo y que la gente pase no solamente en Argentina, sino en Chile, en Bolivia, en Perú, en México, en Estados Unidos también en España, bueno, Cine y Malezco España y Las Canarias, un montón de lugares donde mis canciones son conocidas y hoy por hoy me pasa que compongo para diferente gente, para gente público y diferentes compositores de diferentes países Disfruto mucho lo que hago porque es algo natural, por ahí de repente copiar me cuesta más que inventar porque soy compositor, o sea, no, viene de copiar, hago mi tema, por ejemplo y disfruto de eso, disfruto de hacer temas lindos, temas que a la gente le llegue y después, bueno, como lo último hace 6 años, más o menos 7 años que estoy afinando acordeones y bandoneón que eso fue una tarea muy difícil porque pensaba que era algo, digamos, fácil y digo, bueno, saco la voz y listo pero no, realmente es un trabajo que hay que tenerlo mucha paciencia aparte para afinar y es un instrumento que requiere de muchas condiciones, también musical pero dentro de mis condiciones, digamos, dentro de mi tiempo dentro de lo que yo puedo hacer, me gusta mucho y lo hago como ahora, viene de estar mirando la televisión voy y afino y es lo que más me apasiona y lo que más me gusta